¿Qué es lo mejor de ser policial para vos? Muchas cosas, me motiva el tema, más a esta altura que estoy en un periodo de transición entre tantos años de ser operativo a volver a la vida civil la satisfacción de la misión cumplida, lo que uno le enseñaron cuando ingresó mantuvo el lineamiento durante todos estos años y hice bien agradecido a la institución agradecido a tantos compañeros, los jefes, gracias a Dios siempre respondieron y un episodio concreto que te hayas sentido, que te hayas sentido un tipo útil y que digas orgullo de ser policía, salvar una vida, ayudar a alguien, evitar un robo. Tantas cosas ¿no? Si, las que te acuerdas. Una graciosa, que esto muy poco lo deben saber, fue la única vez que me pasó algo así, en el año 2006 fuimos a cubrir un servicio de intendente de Alvear, fue el primer gran intervención que tuvimos en el grupo, en un partido, un semifinal, no me acuerdo en que instancia, de un campeonato provincial, fue Costa Brava con Ferro de Realco, de Alvear. Había habido problemas acá en el partido anterior, entonces allá se armó una batalla infernal, y éramos los ocho integrantes del grupo, en realidad éramos los ocho del grupo, más el jefe regional que nos acompañó en ese momento, y se arma el desastre, así que nos dividimos, así que eran cuatro de un lado y cuatro del otro, contra, no sé, mil de un lado y mil del otro, no sabíamos como que era. La cuestión, bueno, todos saben la historia en que terminó, bueno, tuvo muchos compañeros lesionados. No hubo muerte y casualidad. No, no hubo muerte y casualidad, sí. Bueno, nosotros, en el escalón que yo estaba, nosotros intervinimos ahí porque querían pegarle a una familia, familia con chicos y todo. Termina todo, acá viene el desenlace, la moraleja que al partido siguiente, juega, no me acuerdo si Costa, obviamente que ganó, con el boy de Santa Rosa en cancha de argentino. Cuando salimos, el personal del grupo, entramos, había venido el grupo Santa Rosa, también en apoyo, por las dudas, qué sé yo, pero cuando salió el grupo de pico, la hinchada de Costa nos aplaudió, nos aplaudió y, bueno, no sé si me acuerdo qué cantaban, los voy a quemar los muchachos, pero fue la única vez y, no, no, no en sí la hinchada, sino la en la familia de Costa, porque ellos saben lo que vivieron y que lo único que tuvimos fuimos nosotros. Fue tremendo eso, eh. La verdad que sí, 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 fue una experiencia muy, 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 bueno, que con los años nosotros nos sirvió mucho, nos sirvió mucho, porque eso, nosotros después nos dieron material de protección, porque no, no, no teníamos para trabajar en el tipo de... Y te pregunto, ¿te queda rencor o bronca? Cuando ves que hay, pues yo me acuerdo del hecho, que hay, no sé, gente grande que le quiere pegar a una señora o nene, ¿te queda rencor o lográs olvidarte y despejarte un poco de la cosa? No, 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 a ver, lo que pasa es que ese es un aspecto, o sea, la preparación del personal del grupo, estaría bueno que se inculcara también en el personal convencional, ¿no?, este, que hay que ser profesional, nosotros siempre tratamos de ser mínimamente profesionales. Sí. Para nosotros es un trabajo, o sea, cuando la hinchada o pierde la gente en la cancha, como va a descargarse de toda esa historia, pierde la cordura, nosotros tenemos que estar fríos, entonces, no tomás el modo personal, terminó ahí y no, no, no me dio nada. ¿Salvaste una vida? Y, bueno, me tocó un caso, alguna vez sí, alguna vez sí me tocó. ¿Recordás un poquito? ¿Nos contás? Bueno, la que más difusión se le dio fue de una señora, no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo el apellido, la verdad que no me acuerdo, pero soy de una antena, acá en la calle 17 y, bueno, en ese momento me estaba en el grupo, el encargado occidental, estaba en mi servicio inicial, me llaman, fuimos al lugar, nos tocó intervenir, pero urgente, urgente porque la señora hacía mucho tiempo, que estaba subida, estaba a punto de acalambrar, estaba medio acalambrada, entonces iba a caer, no se iba a poder tener más, así que bueno, nos autorizaron a subir, antes que el equipo de bomberos, que acá en Pico tenemos gente muy capacitada en ese momento, nosotros íbamos de apoyo y la mano, tocó subir, llegué yo en la mayor antigüedad, bueno había quien sube, me tocó la responsabilidad de subir, tuve la suerte de poder ayudarla más que todo en el aspecto anímico, porque la señora estaba mal, bueno la aseguramos un poco porque era muy urgente. La dejaste como de ciria, asuicidarse. Claro, si, entonces bueno había que subir y hablarla un poco y bueno tratar que bajara, le dimos unas mínimas condiciones de seguridad, porque fue todo muy rápido, por eso hay que prepararse mucho, hay que estar muy preparado, tampoco que, la verdad que si, fue, bueno fue una situación linda, no sé, pero un trabajo también, terminó, terminó nuestro trabajo.